El Circo Político de Piura El Hombre Araña Canguros Chimpancés Gorilas Y con la actuación especial de Barrio Sésamo César Trelles Lara El Payaso de Niños y Mayores El día 30 de mayo Últimas actuaciones como presidente de la región Grau Ya le jubilan Ríanse, ríanse con el Payaso de la región Grau No podemos entender que este payaso lleve tantos años de político No a la re-relección de César Trelles Lara La emoción había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Últimas actuaciones como presidente de la región Grau